¿Qué es el presupuesto del Ayuntamiento? 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 Hay ocho desahucios previstos para el mes de febrero y no sé si el Ayuntamiento va a tomar cartas en el asunto o simplemente va a marear la parte y decir qué hace y qué no hace, pero cuando realmente al día de hoy no tenemos noticias del Ayuntamiento de que haya dado ningún paso para evitar estos desahucios. ¿Qué es el presupuesto del Ayuntamiento? ¿Qué es el presupuesto del Ayuntamiento? ¿Qué es el presupuesto del Ayuntamiento?